Lunes 21, a partir de las 18 horas, se hará exhibición de copas en la Casa de la Cultura, San Vicente. La entrada es libre y gratuita, y se estarán vendiendo indumentaria deportiva del club atlético River Play. Como camisetas, remeras, gorras, short, todo del mundo River. También se podrán sacar fotos con los trofeos ganados por el club. Se traerán las dos copas libertadores, la sudamericana, la recopa, la intercontinental y la del mundo 86. También habrá muchos sorteos, habrá camisetas autografiadas por los jugadores. No te olvides, Lunes 21, a partir de las 18 horas.